Esta es una tortuga taricaya y tiene penas segundos de haber nacido. La taricaya es una especie oriunda de nuestra Amazonía que hasta hace algunos años estuvo en peligro de desaparecer principalmente por la depredación de sus huevos para el consumo humano. Hoy, gracias a la gestión de instituciones públicas, el apoyo de la empresa privada y la participación activa de las comunidades, la taricaya está fuera de riesgo y en proceso de convertirse en un recurso sostenible para el desarrollo de la región Loreto. El nacimiento de más de 3.000 taricayas se dio en el marco del Festival de la Tortuga de Guadulce de la Amazonía, que se realizó el 4 de noviembre por tercer año consecutivo en la Plaza Volumnesi de la provincia de Mainas, en Iquitos. Este evento busca sensibilizar a la población sobre el respeto por nuestros recursos naturales, en especial por las taricayas, y convertir el festival y a la provincia de Mainas en un importante destino ecoturístico. Los científicos y los especialistas dicen que es vital conservar la biodiversidad del planeta y además, como no, la biodiversidad amazónica de la que formamos parte. Por lo tanto, consideremos muy felices todos de poder estar acá y continuar con este esfuerzo de verdad los años que vienen. Este año, al igual que los años anteriores, se realizó la prevención del concurso de dibujo y poesía, en el que participaron alumnos de colegios locales. ¡No, no, no! No quiero recordar que algunos nos portamos mal y botamos basura, botellas, plásticos. ¡Qué rabia y pena me da esto! ¡Yo te salvaré, te lo prometo mi querida taricaya! ¡Muchas gracias! La asistencia técnica a instituciones como CERNAM también ha sido clave para el éxito del proyecto. Ellos nos cuentan la experiencia de compartir su conocimiento con la provincia de Mainas para la conservación de las tortugas taricayas. Creamos nosotros un equilibrio en el ecosistema y no solamente cuidamos, conservar significa cuidar a la especie, sino con el ejemplo de Pacaya Samiria, lograr la integración de las poblaciones locales que están haciendo el manejo de esta especie tan importante que es la taricaya, y ellos generan un beneficio económico para sus familias, para las comunidades que muchas veces están olvidadas. Entonces, esta actividad es muy importante y por eso la integración también de otras instituciones y lo más importante de las empresas que apoya e impulsan y cierran toda la cadena de la conservación. La novedad de este año estuvo a cargo de la agrupación musical Extrusión de Iquitos, quienes se sumaron a la campaña con una nueva canción que busca concientizar sobre el cambio climático y los riesgos de no respetar nuestra flora y fauna amazónica. Y por supuesto, no podía faltar su éxito viral. Para la segunda parte del festival tuvimos que navegar por 30 minutos para llegar a las orillas del río Nanay, en la comunidad de San José de Lupuna. La bienvenida nos dará una fuerte lluvia que retrasó el evento por unos minutos, pero que no bajó el entusiasmo entre los participantes. Este año se liberaron más de 3.000 taricayas, lo que permitirá seguir con la conservación de la especie y mantenerla fuera del peligro de extinción. Este festival sirve como ejemplo de que cuando todas las partes de la sociedad, como instituciones especializadas, gobierno regional y local, empresa privada y la misma comunidad suman esfuerzos, se puede sacar adelante proyectos increíbles. Para poder empoderar una actividad, se tiene que involucrar a la sociedad con programas de concientización ambiental. De esa manera, viendo que lo que teníamos era un fin común, que era preservar una especie bandera de nuestra ciudad, hemos, creo yo, llegado a una sinergia. Todos queremos preservar. La naturaleza nos une, la conservación nos une. ¿Quién se puede oponer a proteger una especie que está en peligro de extinción? Creo que nadie. Eso creo que es para decir, nos ha motivado a todos los amazónicos a trabajar para proteger nuestra Amazonía y esta especie de bandera, la tortuga taricaya. También debemos resaltar la visión y el compromiso de la empresa privada, en este caso del Grupo AGE, quienes nos compartieron su opinión sobre lo importante que es tener una mirada sostenible al momento de hacer empresa. Yo creo que las empresas hoy en día no sólo pueden pensar en hacer negocios y buscar rentabilidad. Estamos en una situación súper alarmante en estos momentos con el tema del cambio climático y todo lo que pueda la empresa privada sumarse a iniciativas que ayuden a preservar la Amazonía, a preservar la biodiversidad, pues va a contribuir. Yo creo que tenemos mucho que hacer. El ejemplo de Taricayas es un ejemplo de la comunión y el trabajo en conjunto entre empresas privadas, autoridades, entidades públicas y gobiernos. Entonces, creo que es la mejor manera de poder hacer que las cosas funcionen, no es fácil, es una tarea bastante ardua, pero que funcionen y que se lleven a cabo. Y hay muchos sitios donde se puede hacer esto, no sólo es en la Amazonía, tenemos muchos sitios donde podemos hacer este tipo de actividades que buscan finalmente que haya un ecosistema que tenga sostenibilidad, o sea, promover la sostenibilidad, no sólo los negocios per se, como les digo, sino negocios que promuevan la sostenibilidad y que contribuyan a la sostenibilidad de la biodiversidad y del planeta. ¿Ya lo van a liberar? El momento más esperado del festival había llegado, la liberación de las Taricayas. Las pequeñas tortugas por fin se encontrarán con su hábitat natural. Es vital que como sociedad reflexionemos sobre nuestra relación con la naturaleza, en especial con nuestra flora y fauna silvestre. Para nosotros es básico, de verdad, porque creemos que hay que poner en valor esta fauna y esta flora que tenemos en nuestro país, tan rica, y liderar la revolución natural para que esto sea un potencial sostenible en un futuro. ¿Por qué cree usted que es importante que la empresa privada participe en este tipo de proyectos? Es básico que la empresa privada participe en este tipo de proyectos, porque es la impulsora también de no sólo generar puestos de trabajo, sino generar actividad comercial y económica. Lo importante es que sea siempre sostenible. Eso quiere decir que el manejo de toda especie animal y de toda especie de flora tiene que hacerse de manera sostenible. Y esa es la clave. Por lo tanto, el sector privado es el que genera, es el motor de la economía, sin duda. Pero eso sí, tampoco puede hacerlo solo. Tiene que aliarse con el sector público, es decir, con el Sernam, con el Ministerio del Ambiente y también con toda la sociedad civil, en este caso de las comunidades y de la población de todo Loreto y en este caso de Iquitos. Proyectos como la liberación de taricayas nos ayuda a ser conscientes de la suerte que tenemos en nuestro país de contar con una amplia diversidad de especies naturales. La conservación de ellas es responsabilidad de todos.